¿Qué es la ley de sobornos? ¿Qué es la ley de sobornos? ¿Qué es la ley de sobornos? Tanto así que con un grupo que pudiéramos decir que incluye a buena parte de los mejores abogados del país porque es lo que el dinero puede pagar para esas personas y nuestros fiscales, nuestro Ministerio Público ha logrado ganar todas y cada una de las instancias que ellos han recurrido, que hablamos que son más de 40 y lo han vencido y sigue el juicio en curso. El tema ha entrado sobre los venezolanos por los que están detenidos por falsificación de medicamentos. Igual que todo proceso, señores.